El comandante de la estación de policía del Magdalena Medio, coronel Gustavo Adolfo Martínez, se pronunció sobre las amenazas de muerte que recibió en las últimas horas el líder comunal de las parrillas en Barranca Bermeja. Hacia las ocho y media de la noche del día de ayer, se recibió una llamada telefónica al número único del cuadrante sobre unos presuntos hechos de un atentado en contra de un presidente de Junta de Acción Comunal. Sin embargo, estamos haciendo unas verificaciones, hay unas versiones encontradas, teniendo en cuenta que se tuvo contacto con la comunidad del sector de Pénjamo, zona rural de Barranca Bermeja, donde aparentemente se presentaron estos hechos. La Fiscalía General de la Nación adelantará las investigaciones correspondientes con el acompañamiento de todas las especialidades de la Policía Nacional con el fin de poder verificar o desvirtuar estos hechos que se convierten en materia de investigación. El comandante aseguró que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las investigaciones correspondientes que lleven al esclarecimiento de este hecho. Hay que resaltar que este presidente de Junta de Acción Comunal ya contaba con un hombre de protección, un chaleco balístico y un celular asignado por la UNP. Asimismo, contaba con toda la hoja de ruta, todas las actividades preventivas que le corresponden a la Policía Nacional, como son las rondas y revistas a la residencia de este presidente de Junta de Acción Comunal. Cabe resaltar que el presidente de la Junta de Acción Comunal anteriormente ya había sido amenazado y cuenta con elementos de protección por parte de la Policía Nacional y actividades de registro a su vivienda con el fin de realizar acciones preventivas que lleven a salvaguardar su vida. Gracias. 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 Gracias.